¡Suscríbete al canal! Para registrarnos haremos clic en Sign Up. Introducimos nuestros datos y nos registramos, no sin antes leer los términos de servicio. Una vez registrados hacemos clic en Sign In. Aviso. Para evitar que te roben los bitcoins usa una contraseña larga que contenga letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Puedes apuntarla en un papel y guardarlo en un lugar seguro. Una vez dentro, vemos en la parte superior de la página las secciones de la misma. Más abajo vemos varias pestañas para el intercambio. La primera pestaña es la de GigaHashes por bitcoins, la segunda es la de Litecoins por bitcoins, la tercera de Namecoins por bitcoins, la cuarta de GigaHashes por Namecoins y la quinta es la de Bitfari 1 por bitcoins. Más abajo vemos la gráfica, encima de la gráfica vemos los botones un día, una semana y un mes. Aviso. La gráfica de un día es muy engañosa y nos puede poner en modo pánico a la hora de comprar y vender. Es importante ver la gráfica de una semana y de un mes de vez en cuando. Un poco más arriba vemos algunos datos sobre el mercado. Debajo de la gráfica vemos como una gráfica en miniatura, en la parte derecha de la cual nos aparecen dos botones. Si arrastramos esos botones podemos movernos por la gráfica hacia donde queramos. Más abajo vemos la profundidad de mercado, y debajo vemos que pone Tren. Buy or Sell GigaHashes, aquí es donde podemos comprar y vender. Donde pone Buy GigaHashes compraríamos GigaHashes con bitcoins, y donde pone Sell GigaHashes venderíamos GigaHashes por bitcoins. Por ejemplo, supongamos que tenemos un bitcoin. Donde pone Your Bitcoin Balance nos aparecería que tenemos un bitcoin. Donde pone Amount to Buy ponemos la cantidad de GigaHashes, y en Price per GigaHash pondríamos el precio. Si ponemos de precio 0.02 podríamos comprar 50 GigaHashes con un bitcoin. Debajo en el total nos aparecería un bitcoin. Ya tenemos 50 GigaHashes y estamos minando al instante de haberlos comprado. Pero supongamos que queremos vender cuando esté el precio a 0.05. En Sell GigaHashes pondríamos que queremos vender 50 GigaHashes a 0.05, haríamos clic en Place Order y ya tendríamos ahí la orden. En caso de que subiera el precio hasta 0.05, se nos vendería a dicho precio y habríamos ganado minando y con el trading. Otra opción es la compra o venta instantánea. Para hacer una compra o venta instantánea hacemos clic en Instant Buy barra sell. Pondríamos la cantidad y lo compraríamos o venderíamos a precio de mercado. Aviso importante. Hay que mirar bien lo que se hace a la hora de dar una orden, ya que si ponemos un 0 de más la podemos liar parda. Podemos vender sin querer muy barato y cagarla bien, lo sé por experiencia, aunque a mí me pasó algo diferente y más lamentable si cabe. Recientemente hice una cagada que al final no fue tan cagada como pensaba, pero por un momento pensé que me había quedado sin mis preciados bitcoins. No voy a entrar en detalles pero os aseguro que podría ganar el premio al subnormal del año por lo que hice. Otro aviso. A la hora de invertir hay que saber que estrategia se va a seguir, hay quien compra gigahashes para minar a largo plazo y hay quien va comprando y vendiendo a corto plazo. Hay que tener en cuenta que la dificultad va aumentando y que cuando aumenta la dificultad el precio del gigahash suele bajar. A nosotros nos interesa vender más caro de lo que compramos, como es obvio. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para poder ver la gráfica y para saber cuánto queda para la próxima dificultad. Continuamos. Más abajo vemos las órdenes de compra y de venta de la gente o los bots, estos últimos abundan en los sitios de trading. Más abajo veríamos nuestras órdenes activas y en Trade History veríamos el historial de compras y ventas. En la parte inferior derecha vemos la pestaña del chato Trollbox. Ojo con la Trollbox. Aquí todo el mundo quiere ganar dinero y la Trollbox es para trolear. Aunque hay muchos tipos de trolls, hay gente verdaderamente malvada y yo formo parte de ese grupo de gente, XD, LOL, XD. No te fíes de todo lo que leas en ese chat, ya que la gente se inventa muchas cosas por diversión. Sobre todo no abras enlaces para evitar que te hackeen. No obstante los comentarios de la Trollbox influyen bastante en el precio del gigahash, es curioso. Volvemos a la parte de arriba. En la parte superior de la gráfica vemos un botón azul, si hacemos clic nos llevará a la sección Balance, aquí vemos algunas direcciones para hacer depósitos. Si queremos enviar Bitcoins u otras criptomonedas a nuestra cuenta de Cex.io, lo haríamos con estas direcciones. Una vez hagamos el depósito podríamos comprar gigahashes con nuestros Bitcoins o Namecoins. Más abajo donde pone Balance nos saldría nuestro saldo de cada criptomoneda. Cuando compramos gigahashes minamos también Namecoins, Xcoins y Debtcoins. Aquí veríamos lo que hemos minado de cada criptomoneda. Los botones de Withdrawal son para retirar nuestro dinero de Cex.io. Más abajo vemos las transacciones. Aquí podemos seleccionar todas las criptomonedas o gigahashes y ver las transacciones que hemos hecho, las compras y ventas, lo que hemos minado, etc. Volvemos a la parte superior y hacemos clic en Referral Program. Aquí tenemos varios banners para insertarlos en nuestra web y conseguir referidos. Si una persona se registra desde tu banner y compra gigahashes, Cex.io te regala un 3% de lo que la persona haya comprado. Más abajo donde pone Promolinks nos salen los links que podemos compartir con nuestros amigos. Hay que tener suerte para que alguien compre, yo tengo algunos referidos pero ninguno ha comprado nada, XD. Volvemos arriba y vamos a Redem Hardware. Aquí nos explica que si compramos cierta cantidad de gigahashes, tenemos la posibilidad de que nos manden el hardware a casa. Una interesante opción. Volvemos arriba. Donde pone FAG tenemos las preguntas frecuentes, es interesante leerlo para entender mejor cómo funciona Cex.io. En Support tenemos el soporte técnico. Hacemos clic en gigahash.io. Esta es la pool de Cex.io, aquí vemos la velocidad a la que minamos, la velocidad de la pool, y otras cosas referentes a la minería. Volvemos a la página de Cex.io. Si hacemos clic en nuestro nick, veremos nuestro perfil y sus opciones. No creo que haga falta explicar esto. Solo diré que en Autopayow puede que no valga la pena tocar nada. Yo soy más partidario de retirar los fondos cuando quiera yo y no automáticamente. Pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo haced clic en me gusta, si sois unos trolls haced clic en no me gusta. Si tenéis alguna pregunta no duders, un saludo mineros.